También es el sueño Es para un orgullo de tus Dar como llega vida Si tus sojones me quieren dar Y si no es mío Buenas, pero de tu hija verde Que te acabo de encantar Esa quiesa me tira Todo, todo se olvidará El día que me quieras Cada dos aquí en la pavana Se vestía de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Y a que ella le cuida Y dos casas fontanas De consola con su amor La noche que me quieras Pero tú me quieras Dos estrellas de roja Dos mirolandas acá Un daño, viste y otro Anarilla en tu pelo Tu sienes al orgullo San quiere vivir Con su bello Muy bien Un besito a la cámara Y muchas gracias Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Cámara Papá De cámara Feliz cumpleaños Papá Feliz cumpleaños Papá Otra vez Otra vez